Música Yo hace de que estoy acá en la zona por ahí unos 30 años Pues yo también tenía un ganadito cuando eso Pero como cuando entraron los paracos pues La gente pues, unos lograron vender el ganado, otros se los quitaron Y si por eso es que se acabó la ganadería por acá Música Las guerrillas cuando entraban por acá entraron en el 80, en 1980 Pues si había un problema en asentamiento con el ejército y la guerrilla Pero no tan duro como en 1999 que entraron para meditar Que allí fue duro, que tocó que abandonar las fincas Con el cuento es que nos salimos, nosotros salimos de dejar toda puerta abierta Y salir con una o dos mojitas de ropa y abandonar la casa Dejar todo que perdiera Música En estos municipios anteriormente muchas dificultades en cuanto a la violencia A la injerencia de grupos subversivos y terroristas en esta área En el año 2014 me encontré en el municipio de Cubara, Boyacá Haciendo una vía Y fuimos sorprendidos por el enemigo Y recibí tres impactos Uno en el hombro, uno en el segundo en la pierna Y el tercero en el cuello El enemigo emprende la huida Y ahí mis compañeros me dieron los primeros auxilios Y hoy me encuentro en recuperación con patria o no lealtad Para reunirme con mis compañeros para seguir construyendo vías en nuestro país Música Entonces antes de que estuviera aquí el ejército Pues siempre uno vivía con mucha zozobra, con mucha inquietud Porque como ustedes saben por acá es corredor Entonces todo el mundo vivía muy intranquilo Vivíamos muy intranquilos Y ahora podemos dormir tranquilos Porque sabemos que el ejército está aquí presente Y pues de un momento para acá Desde que empezaron a trabajar con la vía Pues ya las cosas han cambiado Se siente más seguridad, más tranquilo Y la vida pues en mejor estado Música 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 Mediante la reestructuración y organización del ejército nacional Se crea la Jefatura de Estado Mayor Generadora de Fuerza El Comando de Ingenieros Y la Brigada de Construcciones Con el fin de desarrollar proyectos viales En las regiones vulnerables del país Generando progreso, desarrollo social y económico Nosotros lo que queremos es darle más alcance a los proyectos Y darle comunicación a esas zonas marginales con el centro del país En ese aspecto entonces es muy necesario Que nosotros logremos estrechar la parte técnica con la parte operacional Para así darle seguridad a los hombres que están construyendo la vía La intención de nosotros es construir una vía Y evitar las menores afecciones que pueda tener la propia tropa Para cumplir esta misión institucional Se implementa el desarrollo del programa de corredores arteriales complementarios de competitividad A través del Batallón de Ingenieros Número 50 de Construcción General Roberto Perea San Clemente Con la carretera La Soberanía Donde se construyeron 20.5 kilómetros Asimismo, la ampliación de la Acción Integral Para la Recuperación de Zonas Vulnerables del Territorio Nacional Mediante el mejoramiento y pavimentación de la vía Tibú-La Gabarra En el departamento de Norte de Santander Lo anterior reflejado en la construcción de 17 kilómetros Batallón de Ingenieros Número 51 de Construcción Capitán Sebastián Ramírez Transversal de la Macarena Entre los municipios de San Juan de Arama y Mesetas Con una construcción de 24 kilómetros de carretera Al servicio de la comunidad en el departamento del Metro Batallón de Ingenieros Número 52 de Construcción General Francisco Tamayo Cortés Programa de Infraestructura Vial y Desarrollo Regional de la Vía Junín-Barbacoas En el departamento de Nariño, donde se habilitaron 27 kilómetros de carretera en concreto rígido Y se construyen 14.5 kilómetros al servicio de la comunidad Denominado Eje Económico de Integración Regional de Comunicación Estratégico hacia el Pacífico Generando desarrollo económico, social intermunicipal y departamental de Nariño El Batallón de Ingenieros Número 53 de Construcción Coronel Manuel María Paz Delgado Transversal de la Macarena, municipio de Baraya y Colombia Desarrolla trabajos en pro de la comunidad Con la construcción de 13.5 kilómetros en el departamento del Huila Dando acceso a lugares intransitables Nuestro ejército está comprometido Con el desarrollo de los corredores arteriales complementarios de competitividad Que forman parte de un proceso de consolidación y fortalecimiento de las redes viales Donde el mayor y único propósito es optimizar la movilidad, conectividad, producción y comercialización Entre las diversas regiones de nuestro país El transporte se ha mejorado, ¿para qué? Gracias a mi Dios Lo que más antes uno echaba, puede decir, unas 3-4 horas un in Hoy en el día de aquí se echa por ahí 45 minutos Me dedico al transporte Pues hablamos de lo que es la carretera Que anteriormente era muy fea, mucho pantano Y hoy día pues gracias a que el ejército nacional le ha puesto mano La ha ido arreglando Pavimentaron una cantidad de kilómetros, unos 20 y pico de kilómetros Y pues siguen arreglándola Estamos muy contentos Y creo que es un beneficio para la región muy importante La ventaja de construir con la Brigada de Construcciones Es que nosotros construimos las vías con el presupuesto que nos dan Nosotros no generamos sobrecostos En la mayoría de los proyectos generamos unos ahorros Esos ahorros son reinvertidos en los proyectos Nosotros hacemos más kilómetros de vía Yo vivo contento con el ejército nacional Con el asunto del futuro y la fuerza que le da la región Este proyecto de construcción es un vivo ejemplo En donde la población civil se ha dado cuenta Que nuestro ejército nacional Fuera de hacer operaciones militares en contra de grupos terroristas Pues hace también unas obras magníficas dentro del esfuerzo no armado Y es llevarle el desarrollo y el progreso a la comunidad Nosotros con mucho corazón y con mucho esfuerzo Con mucha abnegación y con mucho cariño Le construimos las vías a nuestro pueblo colombiano Los comunicamos con el resto del país y con el resto de sus departamentos Los ingenieros militares impulsan el desarrollo de las comunidades en Colombia Mejorando la calidad de vida de miles de personas Llevando progreso y generando riqueza en los rincones más apartados de nuestra geografía Teniendo claro los pilares que rodean nuestra esencia Patria, honor, lealtad y Dios En todas nuestras actuaciones E inmensa fe en la causa Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!